Este video se ha convertido en un fenómeno viral porque el conductor de este camión demostró su increíble destreza al volante. Su amigo, que dudaba de su capacidad por el poco tiempo que llevaba trabajando, le propuso un reto muy difícil, colocar una bolsa de té que habían atado al camión dentro de una taza con agua caliente, usando solo la suspensión ajustable del camión. El camionero no se amilanó y aceptó el desafío, mostrando una habilidad asombrosa para maniobrar su camión y colocarlo justo en la posición ideal, logrando así cumplir el reto y dejar boquiabiertos a todos en la empresa. Si te parece que este camionero es un crack, suscríbete a nuestro canal.